El pasado domingo 4 de febrero de 2024 la FIFA confirmó que el Estadio Azteca fue elegido como el recinto oficial para albergar el partido inaugural del Mundial 2026. Por ello el Coloso de Santa Úrsula deberá someterse a varias remodelaciones para estar listo para ese histórico partido pues será la tercera ocasión que el Azteca reciba un duelo así en los Mundiales. Bajo esa premisa se ha confirmado que la casa de la selección mexicana tendrá que ceder algo que ha mantenido desde hace mucho tiempo y que le ha creado una identidad y es su nombre. Según el periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez, el Azteca cambiará su nombre para colocar el de un patrocinador a cambio 10 años y de 100 millones de dólares que se utilizarán para su remodelación. Así para el Mundial de 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México tendrá un estadio renovado, con tecnología y aún con mucho tiempo más de vida para los partidos tanto del Tricolor como del Club América, quien es el club que juega como local sus partidos de la Liga MX y duelos continentales. Tras soltar la noticia se comenzó a especular sobre quién sería el patrocinador que aportaría tan gran cantidad de dinero por aparecer en el nombre del estadio. Según una publicación de récord, el ganador fue un viejo conocido del fútbol mexicano y es nada más y nada menos que el banco BBVA. Si bien la inmersión que el banco estaría haciendo con el estadio Azteca es para ser parte del nombre, esto solo aplicará para competencias locales y continentales, así como duelos internacionales para la selección mexicana que no tengan que ver con un Mundial. Para la justa de 2026 será imposible llamarlo BBVA en caso de que ese sea su nombre ya que por prohibición de la FIFA, ningún estadio puede llevar un nombre de una empresa o patrocinador si es elegible para albergar uno de sus torneos.